Oración en medio de gran necesidad Padre, hoy me postro ante ti con un corazón tan cargado no sé en quién puedo confiar toda persona me ha roto el corazón que estoy perdiendo la esperanza en otros pero sé que tú siempre has sido mi refugio sé que tú eres mi lugar seguro mi torre fuerte en quien puedo confiar pero te tengo que ser sincero me siento tan débil lo único que me trae esperanza es que tu palabra dice que cuando estoy en necesidades en persecuciones en angustias que cuando soy débil entonces soy fuerte sé que tu fortaleza sólo viene cuando te la pido y hoy pido que me sostengas en medio de esta necesidad Padre, por muchas veces he pretendido a toda mi familia y amigos que todo está bien por fuera pero ante ti pero ante ti no puedo mentir me siento tan vacío siento que no puedo descargar mis lágrimas ante nadie excepto ante tu trono de la gracia Padre, pido que voltees mis lágrimas en una sonrisa en una sonrisa pido que tomes mi carga y la hagas tuya Padre pido que me sostengas pido que me des entendimiento y sabiduría para poder sobresalir esta situación pido que cuando yo sólo vea oscuridad tu luz camine frente a mí y me alumbre mis pasos querido Padre algunos días se sienten muy duros estoy sufriendo luchando luchando contra el miedo y la preocupación en todo momento pero en medio de todo esto no me has dejado tú no quieres que yo me vaya en mi propio camino de perdición perdóname por las veces que he dudado que tú estás allí perdóname por pensar que te has olvidado de mí perdóname por creer que de alguna manera que yo conozco la mejor manera cuando la mejor manera siempre es tu manera tú eres el Dios de cada situación no importa lo difícil que parezca tú eres el gran sanador y sé y sé que tú nunca desperdicias el dolor que hoy llevo todo es posible cuando se entrega en las manos de Dios Padre pido que obres un milagro en mi vida pido que abras camino donde no hay camino pido que vayas frente a mí como el gran gigante que pelea por mí te pido que todo aquel que anhela hacerme el mal que los dejes en confusión te pido que a mí me des amor para mi prójimo gracias Padre me siento mucho más mejor ahora que me has dejado descargar mi corazón en tu presencia cuida de mí cuida de mi hogar cuida de la preciosa familia que me has dado gracias porque en este momento he sentido de tu presencia y de tu amor en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén